Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Las habilidades más importantes que cualquier jugador debe mejorar, para poder jugar mucho mejor que la mayoría, es la puntería y la velocidad de movimiento. A lo largo de la historia de este canal, hemos hablado de esas habilidades y de cómo mejorarlas en Barre Royale, y he visto cómo algunos soldados principiantes convertirse en jugadores leyendas. Sin embargo, también he leído algunos comentarios de algunos otros, que solicitan este tipo de videos pero centrados en el modo multijugador. Por esa razón, el día de hoy te explicaré algunas cosas muy importantes, de cómo aumentar tu velocidad para correr más rápido en multijugador. Pero antes de comenzar, quiero aclararte que yo no soy un experto en este modo de juego, pero sí conozco algunas cosas que podrían servirte para mejorar. Todo lo que te voy a mostrar a continuación, posiblemente ya los conozcas, pero por más difícil que parezca, sé que hay muchos que no las conocen. Comencemos. Primero debes activar estas configuraciones. Carrera rápida de cuerpo a tierra. Sirve al momento de hacer el dropshot, y quieras levantarte al instante. Auto-exprintar siempre. Es para que puedas mantener la velocidad rápida y constante. Exprintar siempre. La sensibilidad de esprintar siempre te recomiendo mantenerla en 85 o 95. Así podrás controlar mucho mejor el personaje, ya que a veces se necesita caminar en lugar de correr. Y si tienes la sensibilidad en 100, te será difícil mover lento el personaje cuando es necesario. Después de activar las tres configuraciones mencionadas, también es importante saber que hay ventajas que te dan más agilidad para moverte mucho más rápido. En la opción de ventaja nos equipamos la opción de peso ligero. Con esto aumentamos un pequeño porcentaje de la velocidad de movimiento. También está la otra ventaja, que se llama ágil. Pero en mi opinión personal, en la que más confío es sobre el peso ligero. Al equiparte esta pequeña ventaja, se notará una gran diferencia en tu velocidad de movimiento. Por eso te recomiendo mucho equipártela. Es muy recomendable equiparse la inyección estimulante, ya que te aumenta la velocidad por 7 segundos. En las partidas más frenéticas de multijugador eso será de mucha ayuda. También te regenera la salud instantáneamente. Otro punto muy importante que se debe tomar en cuenta para aumentar tu velocidad de movimiento, es el arma secundaria. Te recomiendo equiparte una katana o un karambit. Y no olvides cambiar de arma cada vez que quieras llegar rápido a cierto punto. Por ejemplo en dominio y punto caliente. Esto podrá ser clave para llegar al punto primero que todos. Y las últimas dos configuraciones que son la base de la movilidad rápida. La primera sería la configuración de HUD. Como siempre he dicho en el modo VR. Para ser rápido en multijugador también debes jugar a más de dos dedos. Jugar a cuatro dedos te permite reaccionar rápido. Y hacer todo tipo de movimientos a gran velocidad. Y la segunda configuración sería la sensibilidad. La sensibilidad forma gran parte de esto. Para moverse rápido también se debe ajustar correctamente la sensibilidad. Yo juego en iPad y esta es mi configuración. Si quieres que te traiga más guías para mejorar tu jugabilidad en multijugador. Como por ejemplo cómo configurar correctamente la sensibilidad. Cómo mejorar la puntería. Y más consejos sobre la movilidad. Házmelo saber en los comentarios crack. Que los estaré leyendo. Gracias por ver el video. Espero que te haya servido. No olvides suscribirte y compartir el video. Hasta luego. ¡No! No olvides suscribirte y compartirlo. ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!